El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete ha presentado esta mañana su primera propuesta de presupuestos para el vigente año 2022, valorados en 179 millones de euros. Las que serán las primeras cuentas en minoría del Ejecutivo, cuartas de esta Administración, crecerían un 5,4% respecto a las anteriores, gracias a las exenciones fiscales sobre la deuda pública, que permitirán el pago de 26,7 millones provenientes de préstamos. Hemos podido incrementar su importe total y todo ello es como consecuencia de la suspensión de algunas de las reglas fiscales, especialmente la relativa a la deuda pública y a la estabilidad presupuestaria. Por eso hemos podido abordar esas inversiones de 26,7 millones para hacer realidad y poder hacer frente a los distintos efectos que está provocando la pandemia y siguiendo las recomendaciones de Europa. La propuesta se centra en 30 áreas diferentes dentro de dos líneas de actuación, mirando Europa con 13,3 millones para captar ayudas comunitarias de los fondos Next Generation y cuidando y creando ciudad por casi otros 13 millones, con mejoras y obras en espacios de la ciudad. La mayoría de la cuantía de estos presupuestos se destinará a financiar el gasto corriente. El gasto corriente al que destinaremos en este 2022 un total de 152.277.518 euros. Es decir, que el día a día de la gestión municipal a través de este gasto corriente es una piedra fundamental en la construcción de estos presupuestos. Entre las partidas previstas se pretende hacer la ciudad más sostenible al adquirir dos autobuses eléctricos, mejorar el carril bici o incorporar puntos de recarga de vehículos. Y además partidas vinculadas con la inversión en calles, relacionadas con la rehabilitación, arreglo de pavimentos y mejora de la accesibilidad. O gastos centrados en creación de nueva vivienda o en obras en lugares como la circunvalación AB20 o el cementerio. El 28 de febrero se sabrá en pleno si estos presupuestos verán o no la luz.